En estas fiestas de TAC no podía faltar la rica salsa y por eso estamos ahora con Juan Ayala, que siempre nos da los mejores artistas. Juancito, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a Cosa de Loco. Gracias por la entrevista. Bueno, sí, no, esta vez estamos con la rica salsa, como tú dices, en el Ferrestobar con Willy González desde Puerto Rico, Michelle Maza desde Cuba y la orquesta a conquistar el libro. Esta vez nos has querido guardar lo mejor que es Willy González. La gente estaba esperándolo hace como dos meses, creo, porque lo anunciaste hace tiempo. Bueno, sí, no, bueno, con Willy González una vez lo íbamos a traer, pero hubo un problema y no se pudo concretar. Y bueno, no, esperamos una fecha buena para traerlo, qué más que la fiesta de Tacna, para que venga acá Tacna a Willy González, ¿no? El rey de la salsa sensual. Me imagino que tendrá todo su repertorio de las mejores canciones que ya conocemos, esa rica salsa sensual que lo caracteriza. Sí, el show de Willy Bra en 90 minutos, ceda, no es casualidad, en la intimidad, no podrás escapar de mí. Todas las canciones que le gusta al público, al sero, van a estar ahí. El artista bastante sonado es Michelle Maza, también, está bien solicitado. Michelle Maza, el charanguero mayor desde Cuba, bueno, es una leyenda en la charanga habanera, bueno, uno de los propulsores de la charanga habanera, y bueno, viene con todo su repertorio, un show de 90 minutos también, donde toca Lola Lola, Dime que te quedará, Lo siento por ti. Todas las canciones clásicas de la charanga habanera las canta Michelle Maza. Y una vez más sabemos a conquistar, porque ellos ya los hemos tenido antes de aquí en Tacna. Bueno, conquistar es una orquesta de la casa, ¿no? Siempre cuando hacemos eventos, contamos, trabajamos con una cantidad de orquestas, amigas, y bueno, siempre a conquistar está presente cuando hacemos planes, como a conquistar Mangú, Camagüey, Son Tentación, todas nuestras canciones con las que trabajamos, ¿no? Y ahora en este evento, ¿cómo es el orden en que se van a presentar los artistas? Bueno, comienza Internacional Sabor, luego sigue a conquistar, luego sigue Michelle Maza, y terminamos con Willy González. Y por supuesto tenemos también DJ Garu, para que se ha ido improvisando con la gente. DJ Garu, Felipe Nimatodo, bueno, la gente está, está, como te digo, ¿no? La gente que va a ir se va a divertir, porque bueno, tenemos desde las 9 de la noche que abrimos puertas y cerramos puertas a las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana, ya saben chicos, o sea, tenemos la juerga asegurada por fiestas de tango. Termina Willy González, promedad 4, 4 y media, y DJ Garu está contratado, su contrato comienza de 4 a 8. Sí, desde las 4 a las 8. Así es, ¿no? Invito a toda la población tangneña que asista, hay muy buenos eventos, hay inversión en todo lado y que el público tiene para elegir, bueno, el Parque Perú, nosotros, la salsa, hay otro evento de salsa, si es que no me equivoco. Y bueno, ¿no? Para todos hay, hay que trabajar tranquilo por este lado. Claro que sí, nosotros vamos a estar también ahí, entrevistando a Willy González, por supuesto, como único medio exclusivo para Cosa de Locos. Así es, ¿no? El único medio autorizado para entrar a tango esta de fiesta, en la provincia de Willy González, es Cosa de Locos. Y bueno, no los esperamos y luego de Willy González se viene un evento, pero que hoy día se van a enterar las personas que asistan a Willy González, se viene el baby de la salsa. No te creo. Ya saben exclusivamente aquí en Cosa de Locos van enterando de todo. Así que, Juancito, vamos a hacer la invitación nuevamente a la gente que nos está viendo y tenemos una sorpresa porque vamos a estar sorteando dos entradas beat para todos aquellos que están viendo esta nota. Bueno, sí, no, gracias a Yalda, mi hijo, de que él me... Enfócalo, por favor. Yo creo que un saludo das a la gente. Hola, diles. Yo a Sorte, gracias a Yalda, estamos sorteando dos entradas más para el público que asistan. Creo que tienen que compartir el video y los esperamos, ¿no? Todo el local está toleado por si hay lluvia, por si hay frío. La atención de Primera, Vox, Bipi, General, es un local pequeño para 1.500 personas. Tenemos una preventa prácticamente como del 60% ya vendida. Y bueno, que compren su entrada porque en la puerta va a estar otro precio, ¿no? Bueno, ya saben, tienen la invitación de Juancito Ayala, la invitación de preventa. ¿Dónde pueden encontrar las entradas? Las entradas las pueden encontrar en tiendas de moda hasta el día de mañana a las 9 de la noche o con los promotores autorizados, que ellos tienen un precio especial, ¿no? Por ser parte de Omni Music. Gracias, Juanito. Muchas gracias, chicos. Ya saben, esto fue aquí en Cosa de Locos. Muy pronto estaremos con Willy González, así que no se lo puedan hacer.